Bien, gracias, me quedé ahí medio mirando. Miren, señores, buenos días a todos. Yajan, Carolina, amado y amable este el evidente. Es importante, lo veo importante que comentemos este inicio de semana, este lunes 14 de diciembre, ya a pocos días de decirle adiós al 2020. Hay un meme por ahí que dice, yo quiero ver primero que me diga que traña el 2020. Y le dice otra cosa, tú ves. Porque ha sido un año de grandes pruebas, de grandes pruebas y de reajustes humanos. Está el tema del confinamiento, que por primera vez a esta generación le correspondió estar en confinamiento y resguardado, y no por guerra, ni por revolución, sino por un asunto de salud. Es importante que en razón de la ley 5096, le va a corresponder a Luis Abinader, por vía decreto, anunciar la fecha en que el país se aboque al décimo censo de población de la República Dominicana. Por múltiples razones. La primera es que, precisamente, para hablar de presupuesto y plan de desarrollo, y para hablar del proyecto o plan de desarrollo que plantea la Constitución y la misma ley de desarrollo, se requiere tener una base de datos, de información real, de cuántos somos en la República Dominicana. Y cuántos conviven con nosotros, que no son dominicanos, pero por alguna razón, están en el país. Y de ese grupo, saber quiénes se han naturalizado, quiénes son residentes y quiénes están aquí y no tienen identificación legal. Eso va a permitir darnos cuenta qué necesita el país y en base a qué debemos proyectar los presupuestos futuros. Y a la vez, saber, en definitiva, cuántos son hombres y mujeres, jóvenes, niños, y en qué etapa están de sus vidas. Área productiva, cuántos son impedidos, cuántos… Porque es la única manera que permite planificar, planificar la administración de un país. Si ustedes, todo el mundo entiende que nosotros somos 10 millones o tantos de habitantes, con una complicación real por el problema humano que hay en Haití, se ha generado por años una búsqueda de solución de Haití en República Dominicana. Y de hecho, está planteado en estos mismos precisos momentos, como decía yo el fin de… pasada semana, han puesto en marcha nueva vez toda la mala intención de nacionalizar indocumentados, específicamente indocumentados haitianos. Porque allí pasa una situación que al no existir un Estado real… señores, se frustraron dos veces las elecciones de los diputados, lo que es el Congreso. Allí no hay Congreso. Allí no hay Ministerio de Defensa. Allí no hay nada. Allí lo que hay un presidente es que en febrero, un mes, de aquí a un mes, estará entregando. Y es ahí donde se está poniendo en marcha aquí el plan de contingencia migratoria. Como si se estuviera diseñando un proyecto de crear situaciones allá para avanzar hacia la frontera con República Dominicana y obligarnos a nosotros, con ese mamotreto de documento, que se hizo en el 2018, con los mismos intereses que se generaron en el 15, cuando aquella reforma del presidente Medina para ir a la presidencia nueva vez. porque los embajadores norteamericanos que estaban aquí estaban promoviendo eso y pidieron conjuntamente con la ONU, que vino la ONU aquí a pedirle que nacionalizáramos un millón y Danilo pagó 750 mil ciudadanos y lo dejó naturalizado antes de irse en agosto. Es un plan malsano, de traición a la patria, definitivamente. Entonces, ya no tenemos consistencia en los números de cuánto hay aquí de este lado que conviven con nosotros y que el Estado tiene que cargar con su seguridad, con el respeto a los derechos humanos, con la salud, con la educación y con todos los planes de pandemia. Solo con el censo se puede lograr entender cuántos somos realmente en la República Dominicana y con cuánto cargamos que no son de los nuestros. Y que tienen todo el derecho, si tienen documentación que en aquel Estado no se lo están dando a nadie que nazca, porque lo que están haciendo es empujándolos a que vengan aquí sin documento para que los que aparezcan de este lado nacieron aquí y quieren hacer que nosotros reconozcamos como Yus Soli su nacionalidad. Cuando allí hay una constitución que dice que son haitianos nazca donde nazca si vienen de un padre o madre haitiana. Y lo hacen adrede porque hay un plan para orquestado para cargarnos a nosotros de esa problemática. Entonces, el censo 2020-2021 debe venir con el proyecto de nación que se requiere en la República Dominicana porque es la única manera que nos permite a nosotros definir. Por último, con respecto al tema agrario, la ley de fomento agrario que establece la proyección de producción nacional del campo en todas sus vertientes agrícola, avícola, pez, ganadería y demás, ciertamente se ha reflejado un 74% de la ocupación de tierra no destitulada. ¿Oyeron? Y es un grave problema porque no tienen acceso ni tienen esperanza para accesar al crédito. Y es la ley. Y oiganme esto, se está proyectando una especie de titulación en personas que han ocupado por más de 10 años en tierra del Estado que tienen hoy certifico o lo que se llama el título del IAD. Eso sería una forma de ir buscando que esta gente se integre al sistema productivo organizado porque tenemos una, oiganme esto, un 74%. Pero también tenemos que preservar nuestro sistema jurídico y garantía del título. Para todo esto, señores, yo creo que es importante la política de inversión hacia el campo. Es necesaria la titulación organizada de esos sectores. Bien, gracias Francis Rodríguez por tu comentario del día de hoy, señores.